Periodiza de nuestra ciudad con el respeto que te debo No quisiera tu nombre manchar porque antes dices de quitarme yo el sombrero Pero tienes en tu profesión a unas abrilas que llena el cáncer de la comunicación Que te venerán cronistas de la falsa y de la mentira Que atentas a la honra y a la decencia ante el político que paga hacia rodillas Un insulto imperdonable a la inteligencia Sobre el papel, sobre el papel, sobre el papel Hay un cuento del revés de una bandera de España arrancada de un machi Por un demonio anticristo sobre el papel, sobre el papel se llegaría a ofender Al que el consul alemán, que cualquier bien se va Pero al que nunca se ha dicho y hasta dormir a un tranquilo Esa mancha de presente El que engaña a su vecino Es un sucio delincuente Esa historia de la prensa, la prensa Tiene el nombre y ha pedido Sabe bien quiénes son Los puntaletas, los puntaletas Más de preciable y más ya que veros Los pitutas de la tinta Y al periodismo de pinta Cambia lo que no debe tener ¡Oh, miedo!